El amor de hoy está enfermo de falta de romance. No sabemos bien en qué momento los hombres dejamos de escribir poemas, dejamos de regalar rosas y pasamos a mandar memes, a mandar fueguitos y dejamos de hacer tantas cosas que hacían que el amor sea una cosa tan bella, tan linda. En algún momento, Mari, viste que no sabemos cuándo dejamos de pasar a buscar a la mujer y de pronto lo que ocurrió es que, bueno, dale, vení, pasate por casa, ¿sí? Acá te espero. En algún momento no sabemos cómo dejamos de esforzarnos por relacionarnos y conquistar a la otra persona. Y no nos dimos cuenta que eso nos está haciendo mal a todos. Porque lo que está haciendo es que el amor pierda su calidad. Lo que está haciendo es que vivamos historias que son todas una cosa así que, viste, a nadie le pasa nada, a nadie conecta fuerte, nadie se la juega fuerte. Y eso no le sirve ni a hombres ni a mujeres, porque en el fondo de nosotros todos queremos amar, ser amados y vivir una cosa fuerte. Pero parece ser que no estaríamos, tal vez, dispuestos a apostar todo lo que hay que apostar.